...imágenes que circulaba por ahí, nada menos que en el comedor de ese hospital. Este video habría sido difundido por varios trabajadores de este centro de salud, quienes se encuentran ya cansados de esta lamentable, peligrosa situación. Tras este hecho, se conoció que se realizará una reunión con el director del hospital de la región para ver la solución a este problema y tomar las acciones correspondientes y urgentes, porque esto sucede en un centro de salud. Miren las condiciones en las que se encuentra la cocina de este centro de salud. Increíble.